Hemos estado trabajando intensamente estos 90 días. Bajo la conducción personal del gobernador y con la participación del gabinete y con el ministro de Energía, subsecretario y también con el fiscal de Estado, hemos trabajado en dos áreas concretas, en lindero atravesado y en bandurrias. En lindero atravesado se trata de dos empresas que trabajan en la provincia que son Pan American Energy, conocida como PAE, con YPF. En lindero atravesado se ha tomado la decisión de aceptar una inversión del orden de los 11.000 millones de dólares total en el final del desarrollo y se ha aprobado para bandurrias una inversión total del orden también de los 27.000 millones de dólares subdividiendo el área de bandurrias en tres áreas, bandurrias norte, bandurrias centro y bandurrias sur entre YPF, Pan American Energy y Wintershall. En la primera etapa del 2015 al 2018 la inversión va a ser de 1.400 millones de dólares, va a generar alrededor de 12.000 puestos de trabajo en todo su desarrollo, va a permitir la posibilidad de generar 700 pequeñas y medianas empresas y le va a permitir a la provincia de Neuquén en los próximos 20 años contar con regalías e impuestos provinciales por 180.000 millones de pesos. Estos ingresos, por supuesto, se van a producir a partir del segundo o tercer año. Lo aclaro porque la tesorería de la provincia, como todos saben, está teniendo estrechez económica y, por supuesto, con todas las dificultades que eso significa para cumplir con todas las obligaciones como ha hecho siempre la provincia de Neuquén. Pero estos dos desarrollos, Lindero Atravesado y Bandurrias, que van a merecer la aprobación de los decretos correspondientes por parte del Poder Ejecutivo Provincial a partir del día de mañana, le va a significar a la provincia de Neuquén generar más trabajo, generar más desarrollo, más gas y petróleo y a partir de esta generación de riqueza poder contar con más salud, más educación, más seguridad, más viviendas, más fuentes de trabajo, sumados a los 23.000 puestos de trabajo privados que se han generado en los últimos tres años. De esta manera, la provincia de Neuquén busca también, a partir de esta renta, la diversificación de su economía y también alentar la generación de otros tipos de energía, como la hidroeléctrica, la solar, la eólica, para permitir también el cuidado del medio ambiente con un control exhaustivo, con un control firme, por parte de la provincia de Neuquén en todos los trabajos que se realizan. A la luz de las tecnologías no convencionales, la provincia de Neuquén ha puesto en valor sus yacimientos, tanto de petróleo en esquistos, conocidos como shale oil, como los de gas en arenas compactas, conocidos como taigás, y a partir de estas tecnologías no convencionales, la provincia de Neuquén está escribiendo una nueva historia en la provincia de Neuquén y en la República Argentina para el logro del autoabastecimiento. De esta manera, con estos dos nuevos desarrollos, de lindero atravesado, más tres nuevos desarrollos en Bandurrias, subdivididos de la manera en que lo hemos mencionado, y sumados a los emprendimientos de Loma Campana, que ustedes conocen, ya realizados por YPF Chevron, El Orejano, por YPF con Dow, Amarga Chica, de YPF con Petronas, Aguada Federal, de GIP, gas y petróleo de la provincia de Neuquén con Wintershall, y Aguada Pichana con Total, la provincia de Neuquén tiene varios emprendimientos con estas nuevas tecnologías que le permiten contar con generación de fuentes de trabajo, con producción de gas y petróleo, y de esta manera a visorar un futuro distinto. Con lindero atravesado y bandurrias, se estima que en los próximos años, y cuando esté en pleno desarrollo estos cuatro nuevos desarrollos, la provincia de Neuquén va a duplicar su producción de petróleo. Y con el gas que se produce en estos yacimientos, se podría reemplazar la importación de más de 40 barcos, que hoy le representan a la República Argentina el desembolso de más de 1.600 millones de dólares. De esta manera, la provincia de Neuquén cumple con los objetivos de más desarrollo, más progreso, para tener más dignidad para nuestros habitantes.